Y con esto la pizarra 2 a 0. Buena pelota por la venda. Karen Payne otra vez. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Sir Ben Satsiri. Hermosa asistencia en peligro. Bobby Firmino. Grupo pelota. Gol. Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento. Salah. Alex Oxley, Chamberlain. Firmino. Sir Ben Satsiri. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Liverpool regala la pelota. El rendimiento del Real Madrid hoy ha sido nefasto. Y su público está muy enojado. Bobby Firmino. Libre el camino a ver si marca. Ahora todos a levantarse a la acción para este muchacho. Qué atajada. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Barcelona. Ahí está. Colasa del Liverpool. Y esto que no va a terminar todavía. 4 a 0. Así es como el Madrid arregala la pelota. Están cerca de las cortadas De los diarios de mañana Esta pelota es de los quiero Maravilloso Corta bien esa pelota Firmino Buena pelota entre líneas Hay chance Esa pelota es buena Cuidado Gol Vaya golazo que han clavado No hay forma para detenerlo Tres goles Tiembla el rival con este genio Toma la pelota Salah Firmino Ahí está el árbitro dándole la ventaja Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Ha estado espectacular recuperando la pelota Bale Lleva la pelota Bale Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Cierden Sanziri Cuidado con esto y puede ser No era último hombre seguro que va para Roja Se ha tirado al piso quizás anticipando Sí, pero se ha llevado el contrario por delante Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Esa va a ser tarjeta roja No me sorprende Último hombre Ahí va la pelota en el área Ojo, Garnetka viene Tampoco Urtual la pelota no sale Y ahí está la presión recuperando la pelota Gran intercepción de Modric Ahí se viene, la va a tener Mane Es un genio pasando la pelota Firmino que está firmando un gran pase Bárbara asistencia A ver en qué termina esto Lo hace, lo hace Y está Gol ¿Cuántas veces lo han dicho? No, un equipo en la cancha 6 a 7 Marito, silencio en la grada Nunca esperaron los hinchas locales Que llegara este rival a dominarlos De la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos Que antes del partido Que esto podía llegar a suceder Pero no con... Se anima y le va a dar Es una sensacional tapada El córner que llega al área La pelota que tuvo miedo Que tomó los puños del arquero Gran trabajo defensivo Muy buen balón En la espalda de la defensa Muy firmino Llega cortando bien Y recupera James Rodríguez La pelota de Casemiro Así es como el Madrid Regala la pelota Se termina esta masacre Pero tiene segunda parte 6 a 0 Después de 45 minutos Veníamos a ver buen fútbol Y quién lo puso Sadio Mané Ahí está la figura Y este sí que la tiene clarita Cada vez que agarra la pelota En cara Y va derechito al arco Se viene el complemento del partido Y ahora tenemos esperanza Que entren dos equipos a la cancha Porque en el primer tiempo Solo un equipo participó del partido Muy cerca Ha topado bien esa pelota Hay bandera levantada Rafael Varane La pelota de Casemiro Gareth Bale Que se luce Con un pase entre líneas Eden Hazard Es buena la pelota Pero ahora Cómo se saca de encima El rival Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Buena pelota Ahí va Ojito Greta Ahí está el resultado De esperar Pero el error del contrario Lo aprovecharon muy bien Fantástico contragolpe Una amplia diferencia En el marcador Como ha quedado registrado Le pega Benzema Y se abrazan Y la pelota que se pierde por poco Interrumpiendo el juego de Modric Benzema Mane Bignaldu Nuevamente una pelota El compañero No regala una Cuidado que pueden terminar En gol Con la pelota Carabajal Benzema Cervan Cervan Balón para el Museo de Casa Salah Firmino Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Gol Gol Ahora traducen la superioridad Que tiene en el campo A un gol Para la pizarra Si Realmente es un lindo gol Están jugando muy bien A pesar de esos hombres de mal Pero es un equipo Muy competitivo Oxley Chamberlain Posibilidad de la contra Ojo Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Rodríguez Luquita Madrid Se le fue el control De la pelota Al Real Madrid Con la pelota Carabajal La tiene Karim Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Mane Le han perdido La pelota ahora Modric El pase al palo lejano Ahí queda la pelota En las manos del arquero Mane Así es como el Madrid Regala la pelota Firmino que está firmando Un gran pase Bárbara asistencia Firmino Lo tiene cerca ¡Gracias! 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 Quería aquí, apresentar para vocês, un grande irmão. ¡Servor! ¡Ayúdame! ¡Amén! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sílense! ¡Nilí died the other day! More time, I feel like I just wanna run away. Picture perfect now, I'm paying picture with flows. Chain to your love, sugarcoating gold. Granddad told me your shit gone so. Spagman, which part bad man gone so. Where's my... I need that... Hiccup, hiccup then off to the... Nah, I'm in prison by decision, should've listened to my granny. Had a vision of bringing all my... to the Grammys. All my dying one by one. Pray that my mommy don't fight my... Uh, pick my pop for a reason. Make some apple pies from the garden to eat her. Uh, uh. Your main course national, you stand for the zur. Mom cry tears, see my name in the heart. Yeah. Woo! That's nice. . Alright, well... A- New frayed? New frayed people. Your family life. Add on the palace. Who hasengdome-